Se trata del suboficial de tercera, Ronald Elías Goyanay, de tan solo 20 años de edad, quien en aparente estado de ebriedad causó el terror en el pueblo joven vía Fátima en el RIMAC. He escuchado un disparo, yo he estado en mi cama y he bajado, digo, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? Sí, estaba bien borracho, estaba, venía con el arma y con el arma rompía, rompió la parabrisa del carro. Como un loco estaba y con el arma lo hacía así, cada rato hacía así con el arma y apuntaba así, apuntaba así. Según indicaron los vecinos, el hecho se registró antes de las 6 de la mañana. Se escuchó de los disparos y es peligroso y ahora, digo, ¿de dónde se...? Si él dice que es policía, ¿de dónde es? Y acá rompió, pues salimos nosotros y nos apuntaba la pistola y de acá nos apuntaba así como queriéndose acercándose a dispararnos a cualquiera que tengamos de acá, ¿no? Claro, acá a la ventana, a la otra ventana, porque mi papá salió de acá y yo salgo de allá. Y pum, así de subatío, y quería así como disparar. Los testigos acudieron a la policía y algunos agraviados formalizaron la denuncia. El joven policía fue desarmado antes de ser llevado a la comisaría. Lo que ha hecho el policía con la cacha y la pistola ha reventado todo lo que es la parabrisa. El parabrisa lo ha reventado con la cacha y la pistola. Todos los vidrios, como ustedes pueden ver, están todos ahí en el piso. Totalmente indignados, los vecinos exigen la máxima sanción. Me apuntaba la madre, diciendo que él era, no sé quién es él, yo pensaba que era delincuente, yo no pensaba que era policía. Ay, que está mal, porque deberían retirarlo, porque cómo es posible que haga asustar a las personas con la pistola en la mano, o sea, está mal el hombre. El suboficial indicó que presta servicios en la comisaría de Salamanca. Él permanece detenido en la comisaría del RIMAC y sería acusado por el presunto delito de peligro común.